La dedicación de la iglesia es uno de los únicos del mayor simbolismo de México. Al educar hoy, el cuyo bendito es que hace 251 años se analizó la consagración del templo. Por lo visto, el San Juan de la Martínez, que desde el octubre de 673, nos llegamos en julio a esta diosa situación, porque este templo, panoría de Santa Clara y de San Cristóbal, tiene por designación la categoría de la ciudad. Por eso, nos reunimos como el pueblo de Dios para agradecer a la Santísima Trinidad por las comunidades derramadas sobre el sacramento que se han presentado en este templo, y también para alimentarnos de la Mesa de la Palabra y de la Universidad. Esta solemne litugia comenzará como un símbolo de encender las lámparas frente a las piedras que fueron ungidas en el santo carisma hace 250 años. El encendido de esa luz evoca la ilusión que es creadorosa de Cristo, luz del mundo, que lo llega a todo y lo merece. Además, nos va a recordar que como cotizados somos piedras vivas del edificio espiritual, con dado permiso, que es la piedra humana. Participemos en esta santo vestida. Música 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 Música